Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este frame con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este frame con todo el power Me parcho en la causa Hacer music pues esa es mi causa No pongo pausa, lo escucho, lo pillo, lo gozo Los polis se va por el live stream Bien bacho y me tolí Que ya está, ya se arma el chip Pa' las que están en la urba Y en el que paren la saca Pasando la resaca Y pa' los que les gusta Darse la besaca Los despachos por celulacho Desde el apartacho Si quieren parlacho, yo perlacho Pa'l muchacho que sale borracho Con vinacho Mira, ya Medellín desde el pijacho Yo sabe la gente y lo sabe la people Que con este álbum yo le metí igual Como un calidoso, como una fiera De Medellín City pa'l planeta Tierra Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este frame con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este frame con todo el power Con todo el power Con todos los pierros Con todos los ritmos Y con todo mi perro Con toda la salsa Con todo lo queso Con toda la carne Y los aderezos Esa es la receta que se cocina Pa' todo el planeta Desde la esquina Pa' la gente en los barrios Y en el trocena Que se la traigo Para que la gozan Y pa' que repose en la mela Le sofreco esta melodía Que esta es mela Me lacran y espero que no falle Pa' hablarle al mundo de medalla Y soy su falle Les estoy hablando en mi city Los llevo de norte a sur Y por el tour del graffiti Expreséndome con jerga local Represento medalla a nivel global Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Música de Medellín pa' todo el planeta Que Medellín no es Pablo Escobar Hay una historia mejor que contar Papi Juancho Año 2020 Ok Un año difícil pero Somos positivos mi gente Los extraño No la hora de montarme una tarima Y poder cantar El disco más sin jueves Puta RIP BOYS MALUMAN BABY Papi Juancho Aja Teo Grajales Por ahí nos vemos Por ahí nos vemos Gracias por el apoyo mi gente Ya hace una década haciendo música Oyeron PIN Gracias por ver el video.